Para tratar de, en esta conferencia, expresar el rechazo de toda la comunidad de la cultura a la degradación del Ministerio de Cultura y a su inclusión dentro del Ministerio de Educación como una secretaría. Era crónica una muerte anunciada. Desde el primer momento sabíamos que al cambiar radicalmente el rol del Estado en este proyecto político, uno de los primeros lugares donde iban a aceptar el golpe de allí. La situación se va a agravar. Nosotros vemos que este pasaje a secretaría significa profundizar esta línea de ajuste. No podemos dejar de enmarcarlo en el presupuesto 2019 que está intentando hacer aprobar este gobierno para conseguir un nuevo acuerdo con el FMI. Por eso es que denunciamos este acuerdo. Por eso creemos que además los trabajadores tenemos que enfrentarlo en la calle y obviamente usar estos espacios institucionales para llevar nuestra voz. Realmente es una vergüenza y uno entiende, viendo el presupuesto, el por qué la baja en estos ministerios. Venimos trabajando la campaña de emergencia cultural en donde el gobierno había anticipado este cambio de estructura del ministerio hacia secretaría. Por supuesto nosotros venimos bregando por la unidad de todo el sector porque realmente entendemos que no alcanza solamente con los trabajadores. Esto es un tema de índole nacional. Cuando nos recortan presupuesto al Ministerio de Cultura también están recortando derechos al conjunto de la sociedad toda, al conjunto de nuestro pueblo. Estamos esperando que se junten y que nos convoquen. Queremos decir que no es una cuestión solamente simbólica, es una cuestión real. Salud, trabajo, ciencia y tecnología, cultura son algunos de los ministerios que fueron degradados y si uno pasa revista que significa salud, trabajo, cultura, ciencia y tecnología en nuestro país se da cuenta que simplemente son para el gobierno variables de ajuste y no una necesidad de atender a los derechos de la población respecto de estas temáticas. Hay que defender en el sentido de cómo organizar todo el campo de la cultura para movilizarnos, para organizarnos y para salir a la calle juntos a manifestar. Creo que el problema básico está entre muchas otras cosas en que no logran entender cuál es el valor de la cultura. Entonces, cuando un funcionario de gobierno dice con esa plata yo haría tantos metros de pavimento, lo cual es cierto, ¿qué le podemos responder nosotros que haríamos con eso? Y eso es lo que es difícil a veces para gente que no le interesa la cultura, explicarle que la no cultura tiene un costo altísimo. Siempre la oligarquía y los sectores dominantes capturan ese lugar de las artes visuales como su territorio. No por casualidad el Museo de Bellas Artes ahora empieza a cobrar de nuevo la entrada. Sí creo que hay una cosa que remarcar que es que no es que no se tiene en cuenta la cultura, sino que no se tiene en cuenta la intervención del Estado para sostener la cultura. Y como en todo el resto de las áreas, lo que hay es un modelo que lo que prioriza es que los que tienen la capacidad, los fondos, la fortuna para llevar adelante determinadas cosas o para disfrutar de esas cosas, sí la puedan llevar adelante. No es que no quieren que nadie disfrute de la cultura, quieren que solo disfruten de la cultura aquellos que la pueden producir o pagar por sus propios medios. ¿Qué rol cuelga la cultura en el marco de un proyecto de nación, de un proyecto de país? Y creo que sin lugar a dudas esa es la gran crisis que hoy estamos atravesando. Un modelo neoliberal que necesita de un paradigma cultural, de un modelo educativo, basado en la cultura de la resignación y para eso hay que quebrar todo lo que tenga que ver con la lógica de sujetos de derechos, de sujetos colectivos, de producción cultural, de pensamiento crítico. Si la cultura es un derecho, el único que es capaz de garantizar los derechos es el Estado. El mercado no distribuye igualitariamente, no es capaz de garantizar los derechos. Estoy hablando como Teresa Paró, de cantora del pueblo argentino, desde hace muchos años. Y tengo una enorme tristeza por lo que estamos viviendo. Tengo una enorme tristeza cuando escucho las voces de los trabajadores, que me demuestran hasta qué punto están destruyendo. Ese lugar desde donde nosotros seguimos tratando de decir quiénes somos, la cultura. No hay un modelo sin cultura, hay un modelo con cultura para pocos, producida por pocos, llevada adelante por pocos y disfrutada por pocos.